Yo creo que apenas van a empezar las investigaciones ya en estos días y yo veo que fue algo en cuestiones de investigación. Moni Vidente asegura de que el accidente de Kobe Bryant fue planeado. Aunque ya había alertado que su predicción cumplida sobre la catástrofe que ocurrió el pasado domingo, donde la leyenda del baloncesto perdió la vida junto a su hija y siete personas más, la tarotista aparece nuevamente y desata tremenda polémica al asegurar que el siniestro fue provocado. Fue sabotaje, así lo afirma Moni Vidente, durante una entrevista a un reconocido programa donde además acotó que las 78 cartas del tarot revelaron que no fue un accidente. En las cartas del tarot que yo estuve checando veo que no fue un accidente, que fue algo así como que relacionado en cuestiones de un sabotaje. Yo veo que alguien fue intencionado. En ese sentido, la clarividente manifestó que serán las investigaciones del hecho que pondrán en duda si fue un atentado o realmente un incidente. Yo creo que apenas van a empezar las investigaciones ya en estos días y yo veo que fue algo en cuestiones de investigación. Pero esto no fue todo. La vidente dejó a más de uno con la piel chinita luego de confesar si saldría a la luz el nombre del autor intelectual del hecho. Fíjate que el asesino intelectual sí, porque viene siendo uno de los técnicos en cuestiones del avión del... El cócter. Pero, ¿fue por dinero, venganza o asunto amoroso? Al respecto, Moni reveló que definitivamente fue un asunto económico, ya que Kobe estuvo involucrado en asuntos ilícitos. Yo veo que fue algo relacionado en cuestiones de dinero, como que este Kobe estaba relacionado en cuestiones de algo no tan bien o no tan lícito y que estuvo peleado. Seguido, reiteró que ya se comenzará a saber qué fue lo que en realidad sucedió en la tragedia que al parecer involucra a muchas personas, incluyendo a la NBA. Y algo que tuvo que ver en cuestiones del juego, algo que tuvo que ver la NBA con él, algo por el estilo. O sea, hay muchos involucrados. Sí, hay muchos involucrados, apenas se va a empezar a dar a la luz. En paralelo, mencionó la situación de Vanessa, la viuda del deportista, e indicó que Dios siempre apoya a las personas que lo necesitan para que el mundo siga funcionando de manera correcta. Pero acuérdense que yo estoy en que Dios siempre recoge a las personas que necesita para que la vida y el mundo siga girando en todos los sentidos. Cabe mencionar que fue el 26 de enero que la noticia de que Brian había partido desconcertó al mundo entero y Moni compartió que había predicho la desgracia. No obstante, ahora ha iniciado tremenda controversia luego de estas revelaciones.